Néstor Santana, El Toro. Bienvenido, José de Colombia. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Al lado de Martito, ¿cómo está la cosa? Bien, aquí, viéndote que estás entrenando en el 2024, enfocado en lo que quieres. Cuéntanos un poco cómo te sientes aquí con Germán Caicedo, aquí en este gimnasio. Nada, yo convicido de la oportunidad que me ha dado la vida aquí en este gimnasio y nada, preparándome para lo que se avecina, que vienen cosas buenas hasta el 2024. ¿Tú nomás tienes una sola pelea, no? Yo tengo dos peleas. Dos peleas, la primera pelea esa que debutaste en ese no cabe espectacular, después peleaste otra pelea, cuéntanos un poco de aquí a allá. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho tiempo desvinculado con las peleas, pero siempre entrenando ahí. O sea, ya he tenido bastas y bajas ahí, pero lo que importa es que ya estoy de vuelta aquí en este 2024. Lo importante, yo digo toro, lo importante del boxeo es la disciplina. La gente dice, bueno, y dicen, es que el toro no es indisciplinado, que el toro es disciplinado. ¿Qué te consideras tú? ¿Indisciplinado o disciplinado? ¿Cómo te...? O a veces uno no sabe lo que quiere y de pronto uno se conecta. Cuéntanos un poco. Nada, la gente puede hablar lo que hable. Al final, el entrenador mío, como bien te dijo ahora mismo, yo estoy aquí porque él decidió que estuviera aquí, si no estuviese aquí en este gimnasio. Me abrió las puertas aquí, estoy aquí preparándome aquí con el equipo de trabajo, con Ortiz, que es tremenda experiencia. Ahora está también Gustavo Trujillo, heavyweight. Tenemos muchas variaciones de la división y muchos jugadores de otros estados también, heavyweight, que viene aquí a guantear. Para mí este es uno el mejor de Ignacio de Miami. ¿Y Germán tiene la experiencia de peso pesado, no? Es un poco también cómodo con el tema que te sabe. Y tiene un aval, tiene un aval porque ha subido al podio en eventos, ha estado en eventos grandes con Ortiz, en discusión de título mundial. Yo no tiene como el conocimiento de cómo trabajar con Facebook. Sí. En 2024, ¿qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho tu promotor? ¿Qué te ha dicho tu manejador? Porque sabemos que, bueno, tú eres jovencito, yo no tienes 22 años, ¿no? 23, 24. 24 años, tú viniste aquí de 22, más o menos. Sí, un 22. 22 años, eres jovencito, el proceso es más o menos lento. ¿Qué es lo que te está diciendo Germán para llevarte a poco a poco, no desesperarse para las próximas peleas? Bueno, la preparación y los entrenamientos estamos preparados para el evento que sea. Solamente continuar la preparación que tenemos y nada, estamos listos para cualquier evento mediano. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido aquí con Germán? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te ha sentido en el aspecto? ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Tus golpes? Aquí, en este gimnasio me ha abierto mucho, porque hay muchos heavyweights y se guantea mucho. Nosotros guanteamos dos veces a la semana, tú sabes, mucha preparación, constante, muchos heavyweights aquí. Siempre tenemos sparrows diferentes, no trabajamos con la misma persona. Aquí no se trabajaba, nada había un solo heavyweights y trabajaba con un solo heavyweights. Aquí tengo variedad de la división. Bueno, yo digo, Cuba no da muchos heavyweights, sí da muchos heavyweights, pero se quedan en la isla. Ustedes están, estás tú, está Fran Sánchez, está por ahí un Mike, por ahí que digamos está King Kong, está ahora Trujillo. Yo creo que tú puedes sobresalir en estos momentos como cubano. Claro, que me da confianza de donde está aquí King Kong, que es uno que ha estado en las grandes peleas en la élite. Que queda que yo, en la vida me la oportunidad de compartir un escenario en la élite también. ¿Por qué no? ¿Entiendes? ¿Y si aprendes de King Kong? ¿Qué te dicen King Kong a veces cuando estás aquí en el gimnasio? Porque uno dice, ¿tu referencia es King Kong como boxeador o qué clase de eso que sabe? No, yo siempre, desde que estoy en Cuba, siempre les seguí los pasos a Mike Techo. Yo siempre me he enfocado en el bolsillo de él ahí, agresivo así. Hay cosas que no me han salido bien, pero hay que seguir mejorando, pero yo me sigo mucho a Mike Techo. ¿Te gustan esos knockados? ¿Te gusta buscar esas peleas? Con Germán, ¿se prende paciencia? Paciencia, ¿sabes? Él me mantiene la paciencia por esa que yo soy agresivo, sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo se controla la gracia? Él me va tratando de controlar las emociones, ¿verdad? El bolsillo es un poco más de inteligencia que otra cosa. Para saber dónde conectar los hoppios, él me corrige mucho. Bueno, en el 2024, ¿qué podemos esperar del Toro Santana? Bueno, una gran sorpresa para la afición que tanto está esperando. Tú sabes, el que yo estaba desaparecido es un... ¿Se regresa para siempre? Claro, claro. Pero con un gran entusiasmo y un gran reto. ¿Qué es lo que te movió otra vez a ponerte en fila del boxeo, Toro? Yo le dejo mucho al boxeo desde Cuba. Hasta ahora mismo también le dejo. Y creo que, tú sabes, el motor impulsor es el boxeo, porque yo no sé hacer más nada que no sea boxeo, no sé la construcción, yo no sé nada. Lo mío es el boxeo, ¿sabes? Y es ahí donde tengo que, tú sabes, las personas tienen un don en la vida, que si tú no estás a aprovechar, o no lo pule, no hay de otra, no lo tiene, sabes, una carrera grande. Una carrera, ¿sabes? Bueno, ahora que le quise a toda la gente cubana, toda la gente que te espera, que el Toro, que se perdió, que está el Toro, está de vuelta. El público que tanto me escriben, que cuando peleo, que ya en marzo yo mediante, ya debo estar arriba de un ring, ya ando mejor de ver. Vale, muchas gracias y suerte para el 2024. ¿Listo?